En una tarde normal del pueblo Buenaventura, Eugenio y Tenita se encontraban jugando alegremente en la calle. Hola, ¿Ustedes me dedican? Yo estoy un poco preocupado. ¿Te imaginas lo que pasó? ¿Pasero? Ay, pero es que cuando uno se lo puso de Lucas. ¿Pero qué es? Si, pero si, porque se va enojado. Si, seguramente se va a conectar, pero ustedes dos le tienen que decir la verdad a Lucas. Lucas es una buena persona, él va a comprender. No, 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 Eugenio, si lo tomamos es una mentira que no es uno de los dos, no. ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? ¿Le contaron que fue el caro que lo hicieron? ¿Y eso de cómo es decir? ¿Qué ya? ¿Solucionaron? Ustedes dos no te van a contar una mentira. ¿Ah, no? ¿Por qué no? ¿No saben quién es el padre de las mentiras? No. ¡Es el diablo! ¡El diablo! La Biblia dice que Dios aborrece la mentira, pero ama lo que dice la verdad. Y también dice que el mentiroso no quedará sin castigo. Y ustedes dos le tienen que contar la verdad a Lucas. En ese momento llega Lucas con ellos. ¡Eugenio y Lenita! ¡Eugenio y Lenita tienen algo que contarte! ¡Oh sí! ¡Eugenio y Lenita tienen algo que contarte! ¡Eugenio y Lenita! 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 Ya ven muchachos, por decir la verdad ya todo está solucionado. Pero por causa de la mentira que iban a acosar, casi causan que Lucas y Larry, esa amistad quedara deshecha. nunca debemos decir la mentira sino siempre decir la verdad el vaquero Vázquez se retira mientras Lucas, Yanita y Eugenio se van a la tienda del pueblo a comprar una nueva pelota yo lo entendía yo lo entendía ¿cuánto les entendió? ¿cuántos les entendieron el drama? yo a ver ¿quién le puede decir quién es el padre de la mentira? el diablo el diablo muy bien ¿y qué dice la Biblia? que Dios ama a los que dicen la verdad y aborrece a los que dicen la mentira mentira y no debemos de decir que mentira en Proverbios 12-22 dice más los labios mentirosos son abominación a Jehová pero los que hacen verdad son su contentamiento entonces debemos de decir siempre la verdad ¿por qué? porque a Dios le agrada que digamos siempre la verdad y espero que les haya gustado y no debemos decir que la mentira 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 mentira